duda. Bueno. Vamos a comenzar con el texto de historia de primero de BGU. Tienen el mismo, la misma dificultad, está hasta la unidad tres. En tal caso que no se puedan llegar a subir estas partes, les dejaré las capturas en caso de si las requieren, ¿Sí? Para realizar alguna tarea, alguna actividad, les dejaré apuntado estos documentos para que no tengan problemas. O bien les puedo dejar en enlace. ¿Sí? Vamos a dar un repaso muy rápido de la historia. El conflicto que hubo desde hace mucho tiempo fue surgido más que todo en la en el siglo pasado por las guerras, por las guerras y la expansión, el colonialismo, las caídas de algunos imperios, y las que bueno, más resuenan hasta el día de hoy, son la primera y la segunda guerra mundial del siglo pasado. Todo comenzó en la edad, en la edad media, hubo algunos imperios que se formaron, entre estos están también los, por ejemplo, aquí en esta gráfica, en Europa y Oriente próximo a finales del siglo veinte, se pueden observar que estaban los imperios romanos, el imperio, los unos, el imperio franco, y otros que estaban distribuidos en esta zona europea. Con la llegada de las embarcaciones y la y la navegación, se llegaron a descubrir nuevas tierras. Y esto contrajo o trajo consigo el inicio de la edad moderna. En esta edad moderna podemos observar que cayeron algunos imperios porque fueron conquistados por otros. En este párrafo al menos se lee que en el en el año de mil cuatrocientos cincuenta y tres se da el inicio de la edad moderna. En esta fecha los turcos otomanos conquistaron Constantinopla, lo que puso fin definitivamente al imperio bizantino. Y las relaciones políticas en el mar Mediterráneo cambiaron. Se vio que también se extendieron algunos imperios y que también se empezaron a formar estados más grandes y con poder y con un gran poderío. Gobernado por monarcas que acumularon todo el poder. Hubo exilios, exilios de personas que pertenecían a los imperios caídos y estos exiliados llegaron a conquistar tierras italianas y de esta manera se expandió la cultura de ellos. Una cultura que estaba siendo redescubierta por los intelectuales de la época y que fue la fuente de inspiración de las dos corrientes que siguieron después de estos hechos, que fueron el renacimiento y el humanismo. Después se gestó una nueva mentalidad que permitió realizar avances grandes y científicos, tanto técnicos como científicos para ampliar lo que es el mundo que conocemos hoy en día. Según el mapa, este mapa de tiempo, esta línea de tiempo, se ve que en la época contemporánea hubieron grandes protagonistas en la historia. Más que todo estos protagonistas, o al menos en esta primera línea, se vio a Lenín, a Mussolini y a Adolf Hitler, que ya conocemos, más que todo nos suena el nombre de Hitler, por lo que hizo con la Alemania nazi. A Lenín, que fue aquel que en la parte rusa, y Mussolini, que fue un italiano que también estaba a cargo de la militancia de ese país. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Silencio, porque es un poquito molesto. La persona aquí, a ver, el compañero Mario, por favor. Aunque no vino el sonido de ahí, pero por favor, si pueden silenciarlo. Y bueno, la Segunda Guerra trajo consigo algunas repercusiones que a día de hoy todavía permanecen. Y también nos dejó un gran aporte en la historia para que no se vuelvan a repetir estos hechos, sino que se aprendieron de estos hechos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se condenó la experimentación a seres humanos que hacían los soldados, o bueno, las tropas y las milicias a personas inocentes que no tenían que ver en nada, los civiles. También en la Segunda Guerra Mundial, por completo, se repudió el hecho de que hayan utilizado armas químicas como la bomba atómica para que destruyan a gente civil que no tenía nada que ver con conflictos de las grandes potencias. Y continuando así, al finalizar la guerra, también existieron personajes icónicos en los siguientes años. Por ejemplo, Roosevelt, Churchill y Stanley. Roosevelt, estadounidense, Churchill, parte de la Unión de la República Socialista Soviética, y Stanley. que también formaron conflictos internos, que por ello hubo enemistades entre países. Sus acciones también conllevaron a que la raza humana padezca en esos tiempos. Hubo hambrunas, hubo crisis humanitaria, hubo grandes movimientos migratorios, y no solamente afectó a la parte de Europa y esta parte de América que estaba Estados Unidos, sino que también afectó a las economías de algunos países. Porque, por ejemplo, en Ecuador se exportaban materiales que tenían que servirle de alimento a los soldados en tiempos de guerra, por decir así. Y no solamente Ecuador, sino también algunos países de América Latina. Ya que como era el continente que no estaba en guerra, en total no padecían lo que estaban padeciendo los demás. Y ellos tenían que hacerse cargo de recursos que ayuden a los militantes en aquellos tiempos. Bueno, continuando. No solamente se vieron evidenciados estos actores, también se vieron en evidencia algunos actos que repercutieron en la historia de Estados Unidos. Todos conocemos, o al menos alguna parte debe conocer el asesinato del presidente John F. Kennedy, que fue un antes y un después en la historia norteamericana. Y otra otro atentado u otro capítulo que cerró nuestra historia fue el ataque a las Torres Gemelas el once de septiembre de dos mil uno. En ese tiempo estaba a cargo el presidente, expresidente George W Bush, y que condenó este acto. Pero ¿a quién se le atribuyó este acto? Este acto lo atribuyó el líder de Al-Qaeda, que es un grupo terrorista islámico, eh, protagonizado por Osama Bin Laden, que tuvo su abate. Ya no puedo saber hablar con Francia, pero yo no puedo. Compañero Trejo, ¿puede apagar el micrófono por favor? Gracias, no, gracias. Ah, ya que ya no habíamos sentado una. Sí, lo que compañero. No, no sé, pero ya está. Bueno, continuando. Y gracias a la acción que se realizó por parte del presidente, expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se dio su abatimiento a Bin Laden. Aunque todavía se sigue este teorizando que en realidad no fue Bin Laden quien fue el abatido, sino que fue tal vez un doble que él envió. Bueno, porque nadie conoce la perspicacia de este personaje. Pero bueno, si en la historia todavía se refleja aquello, pues es algo que se tiene que, en teoría, se ha creído. Bueno, y entre otros elementos que se pueden ver, podemos dar comienzo a la historia, la cultura y el trabajo. Bueno, a través de esto, vamos a poder teorizar el concepto de historia. El compañero Gómez Alan, el estudiante Gómez Alan, ¿puede leernos este párrafo, por favor? Bueno, ¿quién desea leer este primer párrafo de la historia? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, puedo leer. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Su compañera leyó, la historia engloba un conjunto o una serie de hechos que sucedieron en el tiempo pasado. Y estos lugares, no solamente estos hechos sucedieron en algún tiempo de la existencia, sino que también se desembocaron en un lugar concreto. Y por eso es que forman parte de la identidad cultural de algunas regiones. De esta manera también posee la historia una serie de personajes que han partido en estos hechos. Y esos se los conocen como personajes protagónicos. Estuvimos hablando antes y haciendo un remember de la época de la Primera y la Segunda Guerra. Los personajes de los que se hablaron fueron aquellos que en ese tiempo tenían la batuta para que se desemboquen los hechos que anteriormente suscitaron. Estos hechos pueden ser de índole política, índole económica, social, cultural, etc. Y los protagonistas, como les dije anteriormente, son las personas que vivieron estos sucesos. Fueron personas que podrían haber sido comúnmente como nosotros. Pueden ser personajes cualquiera. O pueden ser grandes reyes. Pueden ser personas nobles. Pueden ser comerciantes. Pueden ser personas campesinas. Que en algún momento de su vida decidieron marcar. Decidieron tener un punto en la historia. Decidieron registrarse en ello. Y quedar para siempre en esta sabiduría. Pero, además de ser los hechos del pasado, a la historia también la definimos como una ciencia. Es decir, la que yo estoy impartiendo el día de hoy en este libro y con ustedes. Que investiga y escudriña los hechos pasados para construir conceptos que nos ayuden a entender sus antecedentes. Existen los llamados historiadores. Y esos historiadores son aquellos que dicen. Quiero saber qué es lo que sucedió antes de este suceso. Quiero saber qué es lo que pasa. Hay algunas partes de la historia que no se han descubierto. ¿Por qué? Porque nosotros no estuvimos en ese tiempo. No lo vivimos. Pero los historiadores se encargan de visualizar esa parte. De estudiarla a profundidad. Pero no estudiarla y dejarla ahí en el limbo. Sino estudiar todo. Todo lo que corresponde a esa parte. Quienes fueron sus protagonistas. Quienes estuvieron involucrados. Si tienen pruebas que hagan que afiancen esos conocimientos. Y también tratan de descubrir las consecuencias o los antecedentes que desembocaron en ese hecho histórico. Al producto de la historia como ciencia social se le llama historia. Ese quiere decir el relato, el relato que en el cual se determinan periodos o lugares tales como la historia de algún país, la historia del nacimiento de algún mito, de alguna leyenda, etc. Por ejemplo, tenemos la historia de nuestro país, como nació la república ecuatoriana. Historia de la antigüedad, edad media, edad imperial, etc. Historia universal, la historia de todo el mundo. La historia que abarca desde cómo la tierra se formó, cómo las personas descubrieron las estrellas, cómo se descubrieron los desastres naturales, etc. Son hechos de hace mucho tiempo atrás. Los primeros historiadores eran relatores de los sucesos de sus épocas. En especial de las guerras. Aunque solían presentar el hecho desde el punto de vista de uno de los contendores. Siempre se exponían en la postura de un actor en particular. Y otros, por eso tenían un punto de vista distinto. Cada quien tiene un punto de vista. Por eso ellos trataban de ponerse en el papel y tratar de recordar lo que sucedió. Esos pioneros de la historia eran personajes dedicados a las letras. En una época en que la escritura no era de uso generalizado. Por eso hay pueblos de los que se sabe muy poco o no se sabe absolutamente nada. Debido a la falta de la historia escrita. En este aspecto siempre se ha tenido que dejar de manera escrita o impresa lo que sucedió para que se preserve ese relato. Pues si no se preserva la historia se pierde. Y cuando alguien desee indagar qué sucedió anteriormente no va a encontrar registro. Por otro lado se ha conocido la historia de la humanidad y de civilizaciones antiguas gracias a la arqueología. Ya que objetos manufacturados del pasado pueden aportar datos sobre la época. Es preciso saber que con la invención y el descubrimiento de fósiles, de objetos que utilizaban antes las culturas se ha podido afianzar el concepto y las historias. De dónde salieron esos objetos, de dónde pertenecieron, a qué especie pertenecieron. Y por eso existe la arqueología, para descubrir por qué vienen las vasijas, de qué culturas son, por qué las hicieron de esa manera. Y en el caso de los fósiles, por qué han descubierto fósiles de huesos de personas, de animales, de especies que estaban extintas. O bien especies que han sido preservadas en algún tipo de piedra o en el hielo. Por ejemplo, en los polos se han encontrado crías de algunos animales, pero han estado bajo el hielo. Y de esa manera se han conservado hasta el día de hoy. Miren, los años de antigüedad, ellos tratan de destacar a través de lo que extrajeron una época. A qué época pertenecieron y por qué están ahí. Continuando. Tenemos la periodización. Y bueno, uno de los trabajos de los historiadores consiste en ubicar los hechos históricos en el tiempo. Como se los dije antes, a través de lo que descubren, tratan de encontrar a qué periodo o época pertenecieron. El estudio de la medida del tiempo y la sucesión ordenada de los hechos del pasado es lo que se denomina cronología. ¿Por qué? Porque tiene un periodo de tiempo de manera ordenada, de manera jerarquizada. La finalidad de la periodización es tener una mejor comprensión sobre lo que sucedió en esa historia. ¿Cómo se fue desarrollando? Porque no puedes contar algo en desorden. No que tienes que contarlo paso a paso. Tal es el caso de la historia universal. Que fue dividida en distintos periodos o edades. ¿Por qué se la dividió? Se preguntarán. ¿Por qué dicen edad media? Edad feudal. Etcétera. La caída de los imperios. Algunas corrientes. ¿Por qué? Porque de esta manera se puede percibir de mejor manera qué pasó antes, qué pasó después. El paso de una edad a otra no se produce de forma inmediata. Pero se han establecido unas fechas convencionales como punto de referencia. Y estas fechas corresponden a acontecimientos que han supuesto un cambio radical en las características de la sociedad. Sin tener en cuenta lo que ocurre en otras partes del mundo. Sino que se enfocan en el lugar de los hechos. No pueden mezclar historia de un lugar con historia de otro. Porque la persona que lo va a leer no lo va a poder interpretar tal y como es. Sino que tienen que basarse 100% en dónde lo descubrieron y cuándo lo descubrieron. ¿Sí? Bueno. A través de ello nos hemos, bueno, para poder afianzar ese tipo de años, esas edades donde se descubrieron los hechos, se han creado unidades de tiempo. Y todos conocemos el AC y el DC. Son siglas que pertenecen a antes de Cristo y DC después de Cristo. Y estas han marcado un periodo que posiblemente pudo haber sucedido antes y después de el nacimiento de Jesucristo. Esto, estas siglas más, pertenecen a lo que corresponde al catolicismo. O sea, a donde deriva. En la época del cristianismo. Exacto. Época del cristianismo. Y bueno, los romanos fueron aquellos que iniciaban su cuenta de año de la fundación de Roma. Se la data desde el año 753 antes de Cristo. En cambio, los musulmanes lo empiezan en el año de la Egira, cuando Mahoma huyó de la Mica a Medina. Quiere decir que, miren, los romanos contaban su año o las unidades de tiempo a través de la fundación del Imperio Romano. En cambio, los musulmanes, a través de cuando Mahoma huyó de un lugar hacia otro lugar. Y esto fue en el año de 622 después de Cristo. En Occidente, el cómputo de año se inicia con el nacimiento de Jesucristo, que fue en el año 1. Los años anteriores a esta fecha se referencian como AC, que ya se los dije, antes de Cristo. Y los que vinieron después de Cristo. Como no existe el año 0, el siglo 1 transcurre entre los años 1 y 100. Entre los años 101 y 200 transcurre el segundo siglo. Y de esta manera comienzan los siglos a surgir. De ahí proviene un primer milenio que transcurre entre los años 1 y 1000. El segundo entre los años 1001 y 2000. Comienzan los milenios. ¿Sí? Y los siglos. ¿En qué siglo actualmente estamos? Bueno, estamos en el siglo XXI. El nuevo siglo comenzó a partir del año 2000. Y así sucesivamente. Cuando exista el año 3000, comenzará el siglo XXII. ¿Sí? Bueno, continuando. Bueno, de aquí se pueden observar, al menos en esta parte, el método de trabajo. Ah, no, perdón. Me equivoco. Pero bueno. Teniendo bien la idea. Teniendo bien la idea de cómo comienzan los siglos y cómo comienzan las nuevas fechas. Es decir, que comenzamos en el año del 2000, otros milenios. Comenzamos los 2000. Los años de los 2000. Tengan en cuenta eso. Y los métodos de trabajo de los historiadores es de otra manera. Se comienza de otra manera. Es riguroso y científico. Los historiadores tienen que escudriñar minuciosamente el área donde van a encontrar los datos que les ayuden a descubrir parte de la historia. Es de carácter científico. Por decir así, sigue un método que se recibe en cuatro pasos. Primero se elabora una teoría o una hipótesis. Hechos que se quieran estudiar. Y se obtienen una serie de preguntas. ¿Cuándo pasó? ¿Y por qué pasó? ¿Cuáles fueron los personajes que surgieron en esa época? ¿Por qué? ¿Y qué consecuencias trajo? Una vez que ya tienen esas preguntas planteadas, buscan la información. Y se obtienen a través de las fuentes históricas que son variadas. Son escritas o de manera arqueológica. Pueden verlas también en documentales o pueden verlas en algún registro que haya quedado grabado. O pueden haber sido hablados. El tercero es el análisis de las fuentes de información. Una vez conseguida la información, el historiador lo que hace es analizar esa información y valora si las preguntas que él planteó tienen la respuesta que estaban buscando. Por ejemplo, es habitual que difiera la visión de una batalla según se encuentre en un documento elaborado por quienes ganaron esa batalla o por los quienes la perdieron. Y también si todas las fuentes tienen el mismo peso, el mismo rigor. Por ejemplo, es difícil que una persona que vivió un hecho recuerde exactamente cifras con mucho detalle. O sea, es casi difícil. Es imposible. Muy difícil encontrar. En cambio, si se tiene un registro, será más sólido ese análisis. Porque sí existe un registro de en qué lugar pasó, en qué año pasó y cómo pasó. Y como punto final se elaboran las conclusiones, donde se dan las respuestas a las preguntas en el análisis que ellos encontraron y que se plantearon al comienzo de la investigación y se elabora una conclusión. También se desmiente o se afianza la hipótesis que se creó al inicio, o sea, la teoría. Y comprueban si lo que dijeron era cierto o no. Y bueno, esta fue la clase de historia de primero de 21. En tal caso, tengan en consideración, si necesitan el material, se los puedo facilitar. No hay problema, intentaremos resolverlo. Y si tienen alguna pregunta, pueden realizarla ahora mismo. ¿Ninguna pregunta? Bueno, no tienen ninguna pregunta. Déjenme. Buenas tardes. Buenas tardes. El siguiente domingo las clases seguirán siendo con usted también. Sí, sí. A partir del siguiente también. Ok, muchas gracias. Por nada. Bueno, espero que se la pasen muy bien. Cualquier duda, estaremos al contacto. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Igualmente. Buenas tardes, licenciada. Hasta luego. Hasta luego. Fuerte. Buenas tardes para todos. Chao. Bye. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañero. Pasen bien. Buenas tardes. Buen fin de semana para todos. Bendiciones. Que Dios bendiga a todos. Igualmente, igualmente.